¡Hola, hola, hola! ¡Buen día tengan todos ustedes! Bienvenidos a esta, la decimosexta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Yo soy Anaíl Hernández y estoy feliz de estar con ustedes hoy aquí. Bueno, ustedes están en casa resguardando su salud y cuidando de su familia. Les recuerdo, debemos tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Lavarnos las manos bien con agua y con jabón, usar tapabocas y mantener la distancia. Eso sí, que sea solo distancia física, porque entre nuestros corazones no debe haber ninguna distancia. Además, estoy súper feliz de participar en esta feria que es en homenaje a nuestro poeta, escritor Aquiles Nazoa. Sí, señor. Y por eso preparé esta visita virtual por el zoológico de Aquiles. ¿Saben por qué? Porque a Aquiles le encantaba escribir sobre los animales, la vida de los animales. Escribía poesía, fábulas, cuentos, todas esas cosas bellas de los animales. Es más, él decía, llevemos a los niños al zoo. Allí aprenderán el secreto de los animales. Además, ven acá, mamá, papá, abuelita, abuelito, los tíos, vengan todos que les voy a decir un secreto yo. El zoológico es más barato que el cine y es mucho más sentimental también. Además, a todos nos gusta del mismo modo. Así como cuando tú agarras un tubo de pasta de diente y lo aprietas así durísimo y ¡plos! Sale un chorrito explosivo. Así que no digamos más. Vamos a montarnos en nuestro transporte. Ya sea en el bus o nos vamos corriendo hasta el metro, hasta la estación más cercana, nos montamos en el tren y ¡zzz! Estación Zoológico. Comencemos este recorrido con una canción que dice así. ¡Chau! 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 ¡ ¡Buen día, tortuguita! Periquito del agua que a balcón diminuto de tu concha está siempre asomada con la triste expresión de una viejita que va mascando el agua y que tomando el sol se queda medio dormida en la ventana. ¡Buen día, tortuguita! Abuelita del agua que para ver el día el pescuecito alargas mostrando unas arrugas que dan la impresión de que llevaras enrollada una toalla en el pescuezo o una vieja andaluza muy gastada. Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque eres viejita, porque eres viejita. Dime ya, dime ya. A ver, a ver, más rapidito, a ver. Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eres muy clavionda, pero buena onda. Dime más, dime más. Más rápido, más rápido, más rápido, a ver. Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eres payasita, te ríes y lloras, ríe más, ríe más. ¡Buen día, tortuguita! ¡Payasita del agua! Que te ves tan chistosa y torpe con esas medias rodadas y el enorme palto de hombros caídos que llevas sobre ti como una carga y con el que caminas dando tumbos, moviendo ahora un pie y el otro mañana, como una borrachita, como una derrotada, como un payaso viejo que mira con tristeza hacia las gradas. Buen día, buen día, buen día, sí, buen día, tortuguita, borrachita del agua, ¿de dónde vienes, di? Con esos ojos que se te cierran solos y esa cara, ¡uy, de que no has dormido nada! Y esa vieja casaca, que se ve que no es tuya porque casi la pisas cuando andas. ¡Ay, tortuguita! ¡Ay, borrachita! ¡No puede ser! ¡Buen día, tortuguita! ¡Filosofa del agua! Que te pasas la vida hablando sola, porque si no hablas sola, ¿a quién le hablas? ¿Quién que no fuera un tonto atendería tus tontas palabras? Ni quién te tomaría en serio, a ti, con esa cara de persona acatarrada, de viejita chocha, que tomando el sol en las mañanas se pasa horas, horas y más horas, y se queda así, medio dormida, ¡ay, en la ventana! Tortuguita, tortuguita, ¿alguien ha visto mi tortuga? Yo la estoy buscando, pero no la veo a ver. Niños, ¿ustedes han visto mi tortuga? ¿Papá, mamá, no? Tortuguita, tortuguita, ¿dónde estás? ¡Ay, aquí estás mi tortuguita, mi periquito del agua, mi abuelita del agua, mi payasita del agua, mi borrachita del agua, mi filósofa del agua. Dime si me quieres, dime si me quieres. ¿Me quieres decir algo? Yo te quiero más, yo te quiero más, buen día, tortuguitas.